Bueno, estamos de regreso y déjeme empezar con lo siguiente. El próximo miércoles aquí en León, en la Universidad de Guanajuato, se presenta un libro en el campus León, en su división de Ciencias Sociales y Humanidades, que Luis Fernando nos va a hablar de él, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar enseguida. Se llama La Otra Rebelión Estudiante. El Otro Movimiento Estudiante. El Otro Movimiento Estudiante, Luis Fernando, si nos platicas. Bueno, así muy rápidamente. Primero lo presentamos, se va a presentar en el Auditorio Ibargüengoitia, en el Forum Cultural, en frente del museo. Y bueno, lo interesante de este libro es que es un libro, digamos, es un libro de 30 años, de reflexión de 30 años o de 30 años después. Hace 30 años. Sobre el 60 años. Sobre, en realidad, sobre el movimiento estudiantil mexicano, con una óptica que en su momento, y no tuvo tanto éxito, quería abrir un espacio de reflexión distinto al centrado sobre 1968. 1968, dicen, es el momento más importante y más significativo del movimiento estudiantil. Sucede en la capital mexicana, provoca una represión muy visible, Tlatelolco, y define en algún sentido el futuro de la universidad pública en México, crea una generación que después se ocupará del sindicalismo universitario, etcétera. Y un poco la reflexión y la investigación… De la apertura del sistema político. Y de la apertura del sistema político, de las reformas. Es decir, hay toda una idea de 68, es como el parteaguas. Y debe serlo, debe serlo en muchos sentidos. La inquietud que teníamos en ese entonces, es decir, estamos hablando de los años 80, de 1982, 83… Cuando se escribe el libro. Cuando escribimos el libro, León Tomás Egea, Enrique de la Garza y yo… Arnoldo Cuellar Ortega. Ah, mira. A Aureliano me va a regalar. Sí, vamos a tener que cambiar esto. No te preocupes. Pero eso lo podemos cambiar muy rápidamente, qué bueno que lo notas. Este, Arnoldo Cuellar y Aureliano Ortega. Lo que sentimos es que hay… Esa autoría colectiva, ¿eres tú? Sí, estoy yo, está Tomás Egea, de la UAM, y está Enrique de la Garza, también de la UAM. En aquel tiempo, muy jóvenes, bueno, más jóvenes nosotros, pues casi 30 años más jóvenes, empezamos a hacer investigación a propósito de qué había pasado con el movimiento estudiantil en algunos centros significativos del interior del país, en donde la consecuencia no había sido, digamos, un pliego petitorio rechazado por el autoritarismo del Estado, que había llevado a una masacre, a una sensibilización de la opinión pública y después a una serie de cambios, sino en algunos lugares de provincia como Sinaloa, Nuevo León, Puebla, Oaxaca, en un momento más tardío, donde los movimientos estudiantiles de provincia habían tenido otras fases. Primero, fases democratizadoras muy largas que habían empezado desde los años 50, donde pedían paridades y derecho a participar los estudiantes en las decisiones universitarias. Dos, mezcla muy importante de las demandas estudiantiles con demandas sociales mucho más amplias. Las universidades se convertían en las casas de los campesinos, en las casas de los trabajadores, tenían propuestas a veces más radicalizadas y estaban pidiendo también cambios en el estilo de gobierno directamente enfrentadas a sus gobernadores, de manera muchas veces más brutal y más sangrienta de la que conocemos en el 68 y que habían terminado, por lo menos en los casos que he mencionado, con la destitución de algunos de los gobernadores. Rómulo Farril en Puebla, Gonzalo Bautista, Armenta Calderón en Sinaloa, en Nuevo León Elizondo, Zárate Aquino en Oaxaca. Es decir, que habían realmente movido a los mismos gobernadores. Y que después se desató, después del 68, una ola de represión muy selectiva a las cabecillas de los movimientos estudiantiles, incluso del 68. De eso trata el libro. Y de eso trata el libro. Y entonces, ¿cómo se radicalizan y qué hace el Estado ya para declarar una guerra sucia, interna, a los estudiantes rebeldes que no aceptan la apertura democrática? Y a las propias universidades en términos presupuestales, sobre todo a las que se volvían más radicales. Bueno, en términos presupuestales, ahí tienes a Sinaloa, ahí tienen Guerrero, ahí tienen Oaxaca, etc. Y Puebla, y cómo los controlan y cómo cambian también las vocaciones de las universidades en sus entornos. Bueno, vamos a invitar a que acudan, si les interesa este tema, ahí al auditorio. Repíteme, por favor. En el auditorio Ibarguengoitia, en el Fórum Cultural. Ahí están las horas. Entre el 6 de la tarde, el 25 de marzo, que es miércoles. Es exactamente dentro de ocho días. Pero bueno, Luis Hernando, este tema va a dar lugar a que en el debate están presentes ahí distinguidos analistas universitarios. Surjan actualizaciones del papel de los estudiantes en la sociedad. Y yo creo que ahorita vivimos otro momento muy interesante, significativo. Me choca la palabra interesante, porque uno la dice cuando no tiene nada más que decir. Lo vivimos en un momento que hace resurgir un tema de conciencia juvenil. Lo vimos hace unos meses. León, con manifestaciones de mil jóvenes. Difícil de recordar, ¿no? Bueno, o de olvidar, ¿no? No, pero en el pasado no hay. No había, no, no. Bueno, a lo mejor, perdón, desde el más inmediato es el 132, ¿no? Sí, que no convocó más algunas escenas. Que no convocó tanto. Sí, que fue muy efímero. Aquí no llegó a aprender. Pero seguro que se tratará y eso nos lleva al tema que quiero que desarrollemos brevemente ahorita sobre qué papel van a tener los jóvenes, los estudiantes, los que no estudian en esta próxima elección. ¿Cómo los ven ustedes? Bueno, siempre además es la población más numerosa, ¿no? El rango de, a lo mejor es de dato, Luis, pero 18 o 25 años, yo creo que es el mayor número de votantes proporcionalmente. Todavía es la proporción más importante. Dos, 85 millones de votantes que seremos el 7 de junio, ¿no? Es algo muy importante. Y sí, muy vinculado. Bueno, a lo mejor ya no estos jóvenes al movimiento del 68 históricamente, a lo mejor es una referencia. No, no, ya les queda muy lejos. Pero sí hay un movimiento estudiantil, creo yo, latente, permanente, que insisto, se da a ver en el 132. O sea, como que es algo en el que en cuanto rascas un poquito aparece, ¿no? Y yo creo que su manifestación más fuerte y vigente es este asunto pendiente que yo creo que lo peor que se puede hacer es cerrar. O lo peor que se puede hacer es recomendarle a los papás que ya lo dejen en el olvido, ¿no? Que es el tema de Yotzinapa, ¿no? No cites a Fox en esta mesa. Creo que no vale la pena gastar el tiempo en eso, ¿no? Sí. Pero, a ver, se ha diluido ya lo que vimos hace unos meses, que fue generalizado en el país. Digo, no eran las masas, pero eran núcleos importantes en centros de estudio, circulando mucha información a través de las nuevas formas de intercambio que tienen los jóvenes. Esta frase famosa, se metieron con la generación equivocada. O sea, una gran solidaridad, que no es más que una solidaridad generacional y cronológica, porque entre los jóvenes marginados de la montaña de Guerrero que estudiaban en la normal de Yotzinapa y las universidades privadas de la Ciudad de México o incluso las públicas de Guanajuato, pues puedes encontrar pocos paralelismos, ¿no? Había otro tipo de sensación, ¿no? Yo decía, hay un nuevo ciclo de desencanto, que recorre por igual diversos estratos sociales, pero que sobre todo hace eco en los jóvenes, que se va a acentuar con el tema económico, que ahora otra vez lo vemos en el horizonte como problema, ¿no? Es que lo que, en cierto modo, parte de lo que sucede en este momento en nuestro entorno es que nosotros estamos acostumbrados a esperar que la voz de los jóvenes se manifieste de una manera, vamos a decir, ciudadanizada, coherente, consciente, y que forme parte de un colectivo social mucho más amplio. Es una voz que siempre reclama, es una voz que siempre reprocha, es una voz que entra también dolorosa y que muestra que hace voltear a situaciones sobre las que la sensibilidad social ha creado una costra, así, de no visibilidad. Los jóvenes empiezan a ver a su alrededor la marginación, la pobreza, el dolor, el sufrimiento, y empiezan a ver a otros jóvenes que no tienen acceso y derecho a la palabra, como muchos de los que tienen el privilegio de estar en condiciones de estudiantes. Es la reconstitución, digamos, de la figura del joven en un espacio social donde ser joven ya era, digamos, sinónimo de ser más bien una especie como de amenaza, de productor de temor. ¿Qué es ser joven? Ser joven es ser marginado, ser banda, ser rockero, ni siquiera ser rebelde en términos de un discurso, ¿no? Es estar propenso, o por lo menos ser víctima y vulnerable a ser presas fáciles de los vendedores de drogas, a convertirse en sicarios violentos. Es decir, una juventud mexicana así completamente precarizándose tanto a la imagen de ellos mismos como de cara a la imagen de la sociedad. Es decir, un joven no politizado, no ciudadano. Si uno ve a principios del siglo XX o a finales del siglo XX, si el joven es el obrero, es el soldado que va a dar su vida por la patria, el joven es la sangre nueva, es el divino tesoro, es la promesa de la sociedad. Y poco a poco, en este modo de vivir que vamos teniendo, el joven se va convirtiendo en la amenaza, en el amenazante. Y los estudiantes son los que van recuperando ese derecho a la conciencia, a la vida adulta próxima, en fin. Y hoy nuestros jóvenes despiertan de un letargo donde verdaderamente la sociedad los ha puesto como consumidores ineptos. El otro tema que los están convirtiendo en mano de obra barata para las grandes empresas transnacionales que han llegado en un ejército excedido de opciones donde les facilita mucho a los contratadores pagar muy mal, ¿no? O sea, se creó un ejército de reserva en técnicos automotrices en Guarajara, como plan premeditado, pareciera, ¿no? Un ejército para la migración. Que también genera frustración en ellos. Y yo agregaría, al menos un sector importante de estos jóvenes a los que te refieres, Luis, es un sector que, bueno, tiene acceso a teléfonos, a redes sociales y que con ello crea una intercomunicación, una interrelación, perdón, mucho muy activa, ¿no? Entonces, puede ser... Si están hipercomunicados entre ellos, quizás no con el resto del mundo, con los que manejamos profesionalmente la opinión pública o los análisis, pero entre ellos sí. Y basta que se describan el mundo muy rápidamente con unos pincelazos para que se motiven a reaccionarnos. O basta con que alguno esté vinculado a algún líder de opinión o alguna cosa por el estilo y entonces estén generando su propia opinión y estén rebotándola, por decirlo así, en Twitter, en Facebook, en cualquiera de estas redes. Y entonces se genera un activismo muy importante, se genera una reacción, dijéramos, en cadena muy importante. Lo que pasa es que no los había sacado a la calle. Los había sacado a los centros comerciales, a los bares, a los antros, a los centros. Es decir, ahora ese mismo dispositivo en México lo saca a la calle. Lo saca, los politiza y los ciudadaniza. Es decir, rompe incluso esa tendencia a hacer mecanismos de tecnología subutilizados porque se utilizaban nada más entre pequeños grupos. Claro. Y efectivamente abrir la red, abrir la red de una manera más amplia. Eso es una apropiación del espacio público que hacía mucho tiempo que no veíamos. Y un asunto casi hasta de identidad de la propia juventud. O sea, los jóvenes se identifican más con muchas de las redes sociales que en nuestra generación. O sea, no solo en el manejo de estos dispositivos, sino hay redes mucho muy vinculadas con estos rangos de edad. Entonces, ¿qué hace que haya una actividad muy grande entre ellos? Y yo sí insisto, esta interrelación entre ellos permite, como dices tú, sin salir de la casa, estar comunicado con un buen número de amigos o de un grupo social y estar generando una opinión en torno a lo que es. Y esto permitirá que asuman posiciones con respecto al inminente proceso, que digo, no es tan relevante, renovación del Congreso y todo, pero es el que sigue y es donde vamos a ir a decirles a los políticos qué pensamos de ellos. ¿Ven algún papel de la juventud en esto que distinga de otras participaciones en el pasado? ¿O prefieren no arriesgar ninguno? Yo veo que en este momento es difícil todavía ver un poco sobre qué perfil se van a inclinar los jóvenes, porque por lo menos aquellos que politizan su comunicación en las redes sociales, lo que han hecho es probablemente difundir más el… ¿La abstención? Sí, quiero decir el desencanto, la abstención, la crítica un poco fastidiada y pincelada de la incredulidad. Estos adultos, estos dueños del mundo, de todas maneras no cambian. Lo han arruinado todos. Lo han arruinado todos. Han arruinado el medio ambiente, han arruinado el planeta, nos han arruinado a nosotros. La convivencia. No cambian. Y no hay, digamos, un llamado a las barricadas, no hay un llamado a otros espacios de resistencia, no hay un llamado a otras formas de creatividad, hay ni siquiera un llamado todavía colectivo a no votar. Hay una enorme desconfianza. Pero bueno, un poco… Pero ya no es apatía. ¿Puede ser desconfianza? No, 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 es un activismo… En sectores que antes eran totalmente apáticos. No, es un activismo… Yo no digo que permee a todos, pero sí, no tuve esas sensaciones, muchos de ellos, ¿no? Sí, 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 como que la apatía no va con ellos. No, y esto puede cambiar, esto puede cambiar de giro en días, ¿no? Es decir, en días. Ojalá no detonados por otros casos similares a Yotxinapa, ¿no? Pero es cierto que ese tema no ha acabado de morir en las conciencias. Vamos a estar atentos para seguirlo comentando, ¿no? Por lo… No, no, me iba a comentar, Ardondo, que sería muy interesante ver a lo mejor tanto en las encuestas que se van a generar, como miras a los procesos electorales, como posterior al proceso electoral. La segmentación. Exactamente, la segmentación, el rango de votación que hubo en los sectores juveniles será mucho, muy interesante porque podrá ser un primer reflejo de esto. Muy bien. Por lo pronto, pues la cita es el miércoles a las 6 de la tarde en el auditorio Jorge Barbengoyte, aquí de León, del Foro Cultural. Son las instalaciones de la División de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Bueno, pues sin duda habrá ideas muy importantes que se manejen ahí. La presentación del libro El Otro Movimiento Estudiantil y de estos temas seguiremos hablando a lo largo de estos meses, si les parece. Muchísimas gracias, Luis Fernando Macías, y gracias por seguirle. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí mañana en Punto de las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar. Buenas tardes. Pásenla muy bien.